Hola, somos Katia y Dani de Casa Cuadrado, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Hoy queremos compartir contigo una práctica de yoga y movimiento que es un poco más intensa para esos días que queremos trabajar el cuerpo un poco más, sobre todo las piernas, pero es accesible para todos los niveles. Entonces yo voy a estar demostrando las variaciones que son más básicas y Dani va a estar demostrando las variaciones que requieren un poquito más de fuerza y flexibilidad. Esperamos que lo disfrutes y que seas muy feliz. Entonces vamos a empezar sentándonos en la esterilla, con los ojos cerrados. Comenzamos estableciendo la intención de nuestra práctica. ¿Cuál es el motivo de mi práctica para hoy? Y vamos a llevar las manos al centro del pecho, las manos juntas y vamos a cantar juntos el mantra OM. OM OM SHANTI 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 OM OM Bueno, vamos a empezar con unos ejercicios de respiración. Entonces lleva tu mano, una mano al vientre y otra al pecho y cerrando los ojos vamos a sentir con la siguiente inhalación en cuatro tiempos, como se expande el vientre, el pecho, exhalando también en cuatro tiempos notamos como se relaja el pecho, abdomen, así seguimos mentalmente contando cada uno cuatro tiempos, con la inhalación sentimos esa sutil expansión de todo mi cuerpo, con la exhalación se empieza a relajar, soltar tensiones, al final de la exhalación hay una sutil tensión en el abdomen bajo y suelo pélvico, lo noto, y así sigo inhalando y exhalando en cuatro tiempos por la nariz y comienzo a observar en qué punto de mi inhalación me siento más cómoda o cómodo, al igual en qué punto de la exhalación hay más comodidad respiraciones profundas exhalaciones completas y comienzo a ir a observar cosas más sutiles en la respiración, como el espacio que hay, la pausa que hay entre la inhalación y la exhalación y entre la exhalación y la inhalación son breves y muy sutiles pausas que suceden naturalmente, no tenemos que hacer nada, simplemente observarlas observar la energía de esa pausa o vacío una energía de transformación por más sutil y breve que sea, esa pausa es necesaria bien, poco a poco puedo relajar los brazos hemos conectado ya un poco con nuestra respiración, con nuestro cuerpo vamos al siguiente ejercicio, podemos abrir los ojos llevo la mano izquierda en chimudra, dedo índice y pulgar se juntan y pueden descansar sobre la rodilla o el músculo y la mano derecha vamos a llevar dedo índice y dedo medio hacia la palma de la mano y vamos a usar el pulgar y el anular para bloquear las fosas nasales es un sutil bloqueo, no hay que apretar demasiado la nariz entonces vamos a inhalar en 4 tiempos y exhalar en 8 tiempos sin retenciones esta vez, si tú sabes hacer retenciones y estás habituado a este ejercicio puedes hacer retenciones Dani va a ir demostrando y yo voy a ir contando inhalando profundo, cerramos los ojos exhalamos completamente bloqueamos la fosa nasal derecha inhalamos por izquierda 1, 2, 3, 4 exhalo derecha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo derecha 1, 2, 3, 4 exhalo por izquierda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo izquierda 1, 2, 3, 4 exhalo derecha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo derecha 1, 2, 3, 4 exhalo izquierda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo izquierda 1, 2, 3, 4 exhalo derecha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo derecha 1, 2, 3, 4 exhalo izquierda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo izquierda 1, 2, 3, 4 exhalo derecha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo derecha 1, 2, 3, 4 exhalo izquierda 1, 2, 3, 4 inhalo izquierda 1, 2, 3, 4 exhalo derecha 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 inhalo derecha 1, 2, 3, 4 exhalo izquierda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 relajo los brazos me mantengo con los ojos cerrados y respiro profundo estos ejercicios los puedes hacer en cualquier momento del día nos ayudan a concentrar la mente relajar el estrés respirar profundo incrementar la capacidad pulmonar bien, puedes abrir los ojos poco a poco entonces si te sientes cómodo puedes mantener ese ratio 4 4 tiempos para inhalar 8 tiempos para exhalar y si no puedes reducirlo 3 tiempos para inhalar 6 tiempos para exhalar o incrementarlo 5, 10 o 6, 12 y así ir incrementando según tu capacidad pulmonar ok entonces vamos a empezar a calentar el cuerpo inhalo y estiro los brazos hacia arriba entrelazando las manos empujo las manos hacia arriba queriendo empujar el cielo bien y voy hacia adelante empujando las manos hacia adelante hacia el frente hacia el frente redondeando homóplatos bien inhalo y vuelvo a subir estirando la columna exhalo bajo los brazos hacia el frente redondeando la zona dorsal inhalo subo bien exhalo vuelvo hacia adelante redondeando dando espacio todas las vértebras de la zona dorsal inhalo exhalo bajo brazos bien vamos a empezar a calentar el cuerpo con saludos al sol surya namaskar entonces nos ponemos de pie hacemos a un lado lo que no necesitemos bien entonces empezamos a calentar el cuerpo y Dani va a demostrar siempre variaciones un poco más nivel intermedio un poco más complejas y yo voy a demostrar las más fáciles y suaves vale entonces vamos al inicio de la esterilla más o menos a un paso de distancia del borde observamos en samastiti el hueso púbico y el coccix alineados la columna erguida el esternón abierto bien inhalo y subo brazos alargando columna exhalo voy hacia adelante y hacia abajo puedo flexionar rodillas si no soy muy flexible frente a rodillas inhalo miro hacia adelante alargando la columna exhalo y puedo caminar o saltar hacia atrás a la plancha activando el abdomen elijo cómo bajar puedo bajar rodillas pecho barbilla o frente o achaturanga inhalo escojo cómo abrir el pecho puede ser en cobra con las manos separadas del suelo o en urdva mukha suanásana perro boca arriba exhalo voy al perro boca abajo adho mukha suanásana alargando la columna relajando el cuello separando homóplatos inhalo me preparo para ir adelante miro adelante exhalo cabeza baja frente a rodillas inhalo puedo flexionar las rodillas o mantenerlas estiradas y subir con la espalda erguida exhalo bajo brazos bien segunda vuelta inhalo subo exhalo voy hacia adelante y hacia abajo frente a rodillas inhalo miro adelante exhalo voy a la plancha vamos a hacer una variación para trabajar abdomen 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 activo llevo la rodilla derecha al codo derecho vuelvo rodilla izquierda codo izquierdo vuelvo rodilla derecha codo derecho vuelvo lado izquierdo vuelvo lado derecho vuelvo y por último la izquierda vuelvo inhalo abre el pecho la versión que prefiero exhalo perro boca abajo descansando la cabeza completamente y el cuello respiro profundo me preparo para ir hacia adelante inhalo voy hacia adelante saltando caminando miro adelante exhalo cabeza baja inhalo puedo subir flexionando las rodillas o estiradas como prefiramos exhalo bajo brazos bien tercera vuelta inhalo subo exhalo adelante y abajo frente rodillas inhalo extiendo la columna miro adelante exhalo y voy a la plancha bien pierna derecha va a ir hacia afuera estirada sin tocar el suelo y vuelve pierna izquierda vuelve pierna derecha dos pierna izquierda dos pierna derecha tres pierna derecha tres escojo como bajar nuevamente escojo como abrir el pecho y voy al perro boca abajo invito a los talones a ir hacia el suelo separar homóplatos ensanchando la espalda respiro manos y dedos activos bien separados todos los dedos inhalo voy hacia adelante caminando saltando miro adelante exhalo cabeza baja frente a rodillas inhalo subo alargando la columna exhalo bajo brazos bien tercera variación cuarta vuelta inhalo subo exhalo adelante y abajo frente a rodillas inhalo miro adelante exhalo y voy a la plancha rodilla derecha al codo derecho al codo izquierdo y vuelvo rodilla izquierda codo izquierdo codo derecho vuelvo rodilla derecha vuelvo rodilla izquierda con sus dos movimientos vuelvo una vez más derecha izquierda vuelvo a la plancha escojo como bajar escojo como extender la columna y abrir el esternón exhalo perro boca abajo descansando en la postura y respirando profundo inhalo voy hacia adelante miro adelante exhalo cabeza baja inhalo subo puedo flexionar rodillas exhalo bajo brazos bueno nos vamos a preparar ahora para hacer unas variaciones trabajando un poco más las piernas entonces vamos a samastiti inhalo profundo exhalo sentadilla profunda estirando los brazos hacia adelante subo al inhalar exhalo hacia adelante y hacia abajo frente rodillas inhalo estiro la columna hacia adelante exhalo plancha bajo cada quien decide cómo bajar inhalo abro el pecho cada quien decide cómo abrir el pecho exhalo perro boca abajo manos activas se quedan en el suelo todo momento subo talones inhalo pierna derecha adelante talón izquierdo sube al cielo y subo vamos a repetir esto varias veces unas cinco tres sentimos como trabajan las piernas alargando la columna abriendo el pecho coxis hacia abajo para no tensar lumbares y la última vez bien volvemos a un yayenasana talón hacia arriba inhalo exhalo manos al suelo plancha bajo inhalo abro exhalo perro boca abajo lado izquierdo entonces si mover las manos pierna izquierda hacia adelante llevo los brazos hacia arriba inhalo exhalo rodilla derecha al pecho voy hacia atrás dos arriba vuelvo a un yayenasana tres rodillas al pecho vuelvo alargando la columna cuatro coxis hacia abajo siempre y cinco vuelvo en yayenasana inhalo abro el pecho exhalo abajo plancha bajamos inhalo abrimos pecho exhalo perro boca abajo descanso descanso relajo la cabeza y el cuello y respiro profundo bien inhalo voy hacia adelante caminando saltando mira adelante exhalo cabeza baja sentadilla profunda inhalo subo en utkatasana exhalo me extiendo en samasiti inhalo exhalo sentadilla profunda inhalo utkatasana exhalo hacia adelante y abajo inhalo mira adelante exhalo plancha plancha bajo inhalo abro pecho exhalo perro boca abajo una vez más y mover manos pierna derecha adelante en yayenasana la rodilla flexionada no supera el tobillo bien brazos hacia adelante talón izquierdo hacia el cielo inhalo estiro la pierna derecha subo el brazo derecho hago un giro y vuelvo dos tres trabajando la pierna movilidad del torso cuatro y uno más cinco bien inhalo andayenasana abriendo el pecho coxis hacia abajo exhalo bajo plancha decidimos como bajar abrimos el pecho inhalando exhalo perro boca abajo pierna izquierda me preparo adelante andayenasana alargo la columna abro el esternón brazos hacia adelante brazo izquierdo pierna izquierda se extienden vuelve dando un buen círculo dando un buen círculo con el brazo movilidad para toda mi columna bien uno más y cinco inhalo subo los brazos coxis hacia abajo pierna derecha activa exhalo bajo plancha decido como bajar inhalo abro exhalo perro boca abajo bien inhalo voy a ir hacia adelante con uno o varios pasos o saltando exhalo exhalo cabeza baja sentadilla profunda subo utkatasana exhalo samastiti nos preparamos para posturas de pie separamos los pies al ancho de caderas bien inhalamos estiramos los brazos al exhalar vamos a una sentadilla profunda otra vez trabajando piernas inhalo subo y vamos ahora a hacer movimientos circulares con los brazos exhalo adelante y atrás inhalo exhalo exhalo y atrás inhalo exhalo exhalo inhalo en el otro sentido exhalo exhalo hacia atrás inhalo hacia adelante exhalo hacia atrás sintiendo como se mueve mi espalda homóplatos trabajando piernas bien llego abajo me tomo de los dedos gordos de los pies miro hacia adelante columna erguida exhalo voy y bajando la cabeza y subiendo caderas lo más que puedo mis pies están activos y el peso de mi cuerpo está en toda la planta de los pies no solo en talones hay espacio en los hombros lejos de las orejas vuelvo a flexionar las rodillas ligeramente bajar caderas manos al suelo y voy al perro boca abajo bien voy a llevar la pierna derecha hacia atrás por detrás de la izquierda estirando dorsales respiro y vuelvo ahora la pierna izquierda estiramiento para dorsales respiro y vuelvo pierna derecha adelante bien voy a llevar la mano a donde esté más cómoda ya sea al suelo al tobillo a la pantorrilla y vamos a ir a uttita trikonasana entonces yo voy a hacer la versión más sencilla me tomo me tomo de la pantorrilla de la espinilla y miro hacia arriba hacia la mano que está arriba bien bien y me tomo de la pierna y me tomo de donde esté más cómoda cuadrando las caderas alargando la pierna cuadrando caderas voy a la postura donde esté más cómodo encuentro esa postura que hoy puedo hacer mejor bien dibujando con el brazo hacia arriba y hacia adelante manos al suelo pierna atrás bien vamos ahora a hacer otra apertura un poco más amplia pierna derecha adelante un poco más amplia y voy al guerrero 2 estando el guerrero 2 rodilla flexionada justo encima del tobillo hombros lejos de las orejas siento mis dos pies activos contra el suelo me he preparado para parsvakonasana ya sea la mano en el suelo o el antebrazo sobre el muslo dibujo una línea recta desde el pie izquierdo hasta la mano izquierda mirando hacia arriba si no hay dolor en el cuello y si no miro hacia adelante hombros lejos de las orejas vuelvo al guerrero 2 y hago el guerrero invertido estirando muy bien todo el lateral derecho del torso vuelvo al guerrero 2 y vamos poco a poco a llevar el peso a la pierna derecha para elevar la pierna izquierda en un ángulo lateral alargando el codo hacia arriba y trabajando y trabajando los oblicuos sería igualmente el guerrero invertido pero en el aire suspendidos de aquí vamos a ir a una transición arda chandrasana podemos tomar un bloque para apoyarnos si es necesario y vamos cerrando la cadera izquierda para ir al guerrero 3 podemos flexionar ligeramente la pierna derecha bien vamos a yaya nasana nuevamente aterrizando la pierna de atrás y aquí vamos a elegir una torsión entonces manos hacia el pecho empezamos a girar y ya sea que llevamos las manos juntas o el brazo izquierdo en el suelo y podemos llevar la rodilla izquierda al suelo si es necesario cada uno escoge su versión bien volvemos de esa rotación volvemos a yaya nasana inhalo exhalo manos al suelo plancha bajamos perro boca arriba perro boca arriba abajo y nos preparamos para el lateral izquierdo pierna izquierda adelante y vamos al guerrero 2 pies activos caderas están niveladas hueso púbico y coxis alineados hombros lejos de las orejas nos preparamos nos preparamos para pars vacunasana triángulo lateral cada uno la opción que prefiera ya sea con el antebrazo sobre el músculo o la mano en el suelo dibujando una línea recta desde el pie derecho hasta la mano derecha respiro profundo sobre todo en estas posturas de tensión de estrés físico aprendo a relajarme en la postura volvemos al guerrero 2 inhalo y al exhalar sube el brazo derecho estirando todo mi costado izquierdo la rodilla izquierda se mantiene flexionada bien poco a poco con la rodilla flexionada guerrero 2 ya flexionamos el codo apuntándolo hacia el cielo y vamos acercando el pie para poderlo elevar lo más que podamos sintiendo como trabajan los oblicuos codo hacia el cielo y de aquí transiciona a Ardha Chandrasana a la media luna podemos usar el bloque bien vamos cerrando cadera derecha para Mirabhadrasana 3 pierna pierna se puede flexionar un poco la pierna izquierda y vamos aterrizando el pie poco a poco atrás Anjay Anasana bien bajamos los brazos y empezamos a rotar hacia la izquierda sintiendo como se activan los músculos del abdomen cada uno su versión respiro 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 Anasana abriendo bien el pecho alargando la columna exhalo bajo plancha cada uno elige como bajar y ese chaturanga completamente abajo inhalo abro el pecho exhalo perro boca abajo bien pierna derecha adelante y voy a girar completamente hacia el lateral mis pies están paralelos bien flexionamos las rodillas abriendo caderas la columna erguida vamos a hacer una variación antes entonces vamos a sacar las puntas de los pies vamos a entrelazar las manos empujando las manos contra el suelo y vamos levantándolas empujando hacia adelante como en el ejercicio al principio redondeando la espalda empujo empujo trabajo de piernas apertura de caderas alargo la columna miro hacia el cielo bien me voy a ir hacia el lateral derecho alargando dorsales estirando estirando mientras trabajo piernas apertura de caderas voy bajando siento ese trabajo en piernas nuevamente empujo las manos hacia el suelo y voy empujando hacia adelante redondeando espalda voy dándoles paso a las vértebras voy subiendo subiendo bien hacia el lado izquierdo siento ese trabajo de piernas fuertes vamos hacia el lateral y hacia abajo una última vez resistimos la postura vamos hacia adelante redondando espalda hacia arriba respirando profundo muy bien unos segundos más exhalo estiro piernas muy bien y ahora apuntamos los pies hacia adelante vamos a flexionar nuevamente las rodillas como si estuviéramos por jugar fútbol americano alargando muy bien la columna hacia adelante vamos a llevar los brazos hacia atrás entrelazamos las manos y las estiramos hacia atrás y poco a poco vamos a ir estirando las piernas bajando cabeza y subiendo caderas el peso está en toda la planta de los pies no solo en los talones bien vamos flexionando rodillas bajando caderas soltando brazos giramos el pie hacia el frente de la esterilla manos al costado pie atrás y bajamos nuevamente cada uno escoge como bajar inhalamos abriendo el pecho cada uno escoge como hacerlo y perro boca abajo muy bien pierna derecha hacia adelante un paso no muy grande aterrizamos el talón izquierdo nivelamos las caderas la rodilla derecha para quien no es muy flexible se puede flexionar bien vamos a estirar los brazos hacia adelante y vamos a invitar al brazo izquierdo a ir por detrás de la cabeza por detrás de la espalda perdón y el brazo derecho por arriba y por detrás de la cabeza si podemos nos tomamos de los dedos de las manos entrelazándolos estirando la columna hacia adelante y aquí cada uno el trabajo será ir estirando la pierna lo más que pueda y bajando el torso abriendo el pecho mientras estiramos también los brazos bien volvemos a estirar la columna hacia adelante soltamos los brazos y cambiamos manos al suelo cambiamos el lado de los pies perro boca abajo y ahora pie izquierdo hacia adelante un paso no muy grande nivelamos las caderas que estén las dos cuadradas mirando hacia adelante alargando la columna hacia adelante los que no son flexibles flexionan la rodilla izquierda estiro los brazos hacia adelante ahora el brazo izquierdo va por detrás de la espalda el brazo derecho por detrás de la cabeza y vamos a ir estirando pierna y llevando el torso hacia adelante manteniendo el pecho abierto si necesitan mantener la rodilla flexionada no pasa nada bien soltamos brazos estiramos y llevamos hacia abajo perro boca abajo descansamos un poco en la postura y empezamos posturas de equilibrio entonces pierna derecha hacia adelante activamos la pierna y vamos al guerrero 3 del guerrero 3 vamos a ir invitando a la pierna a ir hacia adelante puede ir flexionada yo voy a hacer esa versión o estirada lo más arriba que podamos el tronco está erguido respiramos profundo y vamos a hacer una versión de Vrikshasana vamos a llevar el tobillo Dani lo va a demostrar así y yo así el tobillo justo encima de la rodilla manos juntas hacia el pecho y vamos a ir sentándonos como en una silla imaginaria entre más flexionemos la rodilla más trabaja la pierna entre más llevamos el torso hacia adelante más estira glúteos y se abren caderas cada quien donde pueda respirando y concentrando la mirada en un punto fijo bien vamos a rebobinar entonces volvemos hacia arriba estiramos la pierna hacia adelante o se mantiene flexionada y rebobinamos hacia atrás al guerrero tres virada Vrikshasana tres brazos hacia adelante o hacia lateral donde se sientan más cómodos y no haya tensión en hombros bien aterrizamos el pie manos perro boca abajo repetimos con el lado izquierdo posturas de equilibrio pierna izquierda adelante damos damos peso a la pierna izquierda izquierda y vamos a virar madrasana tres el guerrero si hay tensión en hombros pueden llevar los brazos hacia lateral poco a poco invitamos sin llevar al suelo a la pierna derecha a ir por delante ya sea flexionada o estirada el torso está erguido como en samastiti abdomen activo hombros relajados bien nuevamente invitamos a abrir a la rodilla derecha llevamos el tobillo por encima de la rodilla izquierda manos juntas al pecho y cada uno hace como se sienta más cómodo flexionando un poco más la rodilla o llevando el torso hacia adelante sintiendo el trabajo de nuestro cuerpo observándolo sin pasar los límites respetando nuestro cuerpo vamos a rebobinar todos estos movimientos vamos subiendo estirando pierna hacia adelante o rodilla hacia adelante abdomen activo invitamos el pie hacia atrás vira de atrás zona 3 ya sea con los brazos estirados hacia adelante o hacia el lateral y vamos aterrizando el pie de atrás con control y las manos abajo perro boca abajo muy bien 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 hecho vamos a hacer una versión de adho mukha sonasana llevando el brazo derecho las manos activas brazo y mano derecha hacia la pierna izquierda haciendo una pequeña rotación respiro se pueden tomar el tobillo o el pie o como yo hago si hay menos flexibilidad la pantorrilla vuelvo bien lo otro lado ya sea el pie la pantorrilla tobillo lo que prefiera respiro siento la torsión esa activación del abdomen bien vuelvo voy a llevar mi pie derecho por fuera de mi mano derecha abriendo caderas el otro pie por fuera y me quedo en malasana entonces Dani va a demostrarla así de perfil yo enseño así bien vamos a estirar la columna estiramos la columna abriendo el esternón activando bien caderas piernas pies primer ejercicio mano izquierda la llevo al suelo contra mi pierna haciendo que este ejercicio me ayude a abrir un poco más la cadera inhalo abro el brazo derecho hacia arriba una sutil torsión de la columna respiro bien exhalo bajo vuelvo malasana inhalo otra vez ahora el brazo derecho estiro el brazo izquierdo al exhalar bien bien vuelvo descanso unos segundos voy a repetir el mismo ejercicio ahora con la versión que Dani va a demostrar un poco más profunda inhalo vuelvo a estirar abrir y si puedo estirando el brazo izquierdo lo llevo alrededor de la pierna izquierda y me tomo por detrás si no mantengo el brazo hacia arriba respiro hay personas que les cuesta mucho bajar los talones al suelo también pueden usar dos bloques y ponerlos debajo de los talones bien bajamos bloques esterillas toallas bien del otro lado mano izquierda al suelo estirada brazo derecho hacia arriba y puedo ir llevando por detrás los brazos entrelazar las manos si no me queda arriba respiro observo la torsión apertura de caderas exhalo bajo muy bien entonces estamos aquí en malasana vamos a estirar los brazos hacia adelante y muy lentamente y con cuidado redondando la espalda nos sentamos bien estiramos las piernas en dandasana y nos preparamos para pachi y montanasana inhalo estiro los brazos estirando la columna puedo tomarme de los pies o de las pantorrillas si es necesario flexiono rodillas si es necesario me pongo un bloque debajo y vamos hacia adelante y hacia abajo entonces si usamos un bloque pueden usar las rodillas flexionadas y vamos estirando conforme nuestro cuerpo lo permita abriendo el esternón brazos activos piernas activas cada uno trabajando su propio nivel inhalo sudo exhalo suelto los brazos bien volvemos a dandasana inhalo subo con activación de abdomen y de los flexores de cadera subo pierna derecha exhalo bajo las manos las puedo llevar ligeramente atrás inhalo subo exhalo bajo pierna izquierda inhalo subo exhalo bajo una vez más subo bajo bajo pierna derecha subo flexiono estiro nuevamente arriba bajo una vez más subo flexiono y abro hacia el lateral dejo caer la rodilla inhalo me tomo del pie o de la pierna si es necesario flexiono rodillas exhalo voy hacia adelante y hacia abajo coronilla mirando hacia adelante cada uno donde esté más cómodo exhalo inhalo miro adelante estiro la columna exhalo suelto vuelvo vuelvo a llevar ahora la rodilla hacia el cielo y estando ahí voy a hacer una torsión llevando el brazo izquierdo contra abrazando la pierna derecha y el brazo derecho se extiende hacia atrás bien con el brazo extendido hacia atrás primero sin tocar activación del abdomen piernas sintiendo esa activación en la torsión puedo bajar el brazo si lo quiero y los que quieran pueden hacer la torsión completa marichasana bien estiro el brazo hacia atrás y vuelvo de la torsión las manos atrás perdón otra vez para volver a dandasana estiro la pierna hacia arriba y hacia abajo lado izquierdo subo la pierna izquierda flexiono y vuelvo a estirar y bajar una vez más subo flexiono y dejo caer la rodilla hacia el lateral bien ya sea la rodilla flexionada o estirada me tomo del pie o de la pierna exhalo voy hacia adelante hacia abajo estirando y aquí el trabajo va a ser pues ir estirando conforme lo permite nuestro cuerpo sin forzar sin lastimar inhalo miro hacia adelante alargo la columna exhalo suelto bien llevo la rodilla hacia el cielo la torsión abrazo con la mano el brazo derecho perdón la pierna izquierda y giro con el brazo izquierdo hacia atrás siento la activación del abdomen en la torsión hombros lejos de las orejas y puedo invitar mi brazo a bajar mi mano a bajar o no cada uno como prefiera pueden hacer una torsión más profunda estiramos el brazo nuevamente y vamos volviendo lentamente bien estiramos perdón la pierna hacia arriba y hacia abajo vamos ahora a llevar las manos atrás otra vez subimos las dos piernas las flexionamos y llevamos los pies lo más cerca que podamos si tengo problemas de rodillas voy a llevarlas un poco más adelante y que la la flexión de la rodilla sea mayor de 90 grados o 90 grados estiro bien mi tronco abriendo la esternón y voy a ir hacia adelante con la espalda recta y hacia abajo sin forzar manteniendo los dos pies activos las piernas el torso esternón abierto inhalo miro hacia adelante alargo la columna exhalo subo bien vamos a hacer la versión con las piernas abiertas upavista con asana las piernas están activas voy a hacer la versión así para que vean bien piernas muy activas el tronco también activo hacia arriba hacia el cielo si no soy muy flexible puedo flexionar ligeramente puedo cerrar un poco las piernas y poco a poco voy a tratar de ir hacia adelante si no me es posible mantengo los brazos atrás y respiro cada uno donde se sienta más cómodo trabajando su nivel y podemos ir hacia adelante también poco a poco y sin forzar manteniendo las manos las piernas muy activas los pies bien inhalo vuelvo exhalo flexiono rodillas y junto rodillas muy bien me encuentro aquí entonces vamos a aprovechar para hacer navasana activando bien el abdomen puedo llevar el torso ligeramente hacia atrás la versión más fácil es arda navasana la mitad con las piernas flexionadas y si no puedo estirar las piernas cada uno como prefiera sin que se doble la columna la columna está muy erguida respiro profundo respiro respiro mantengo el abdomen activo columna erguida pecho abierto y bajo muy bien voy a flexionar las rodillas a llevar las brazos por delante y puedo saltar o caminar para ir a la plancha bien estando en la plancha bajo completamente al suelo activo bien mis piernas inhalo subo el pecho y subo manos activando todos los músculos de la espalda hombros lejos de las orejas respirando profundo mientras Dani lo hace voy a ir corrigiendo problemas errores comunes alargando bien la columna si es necesario mirando hacia el suelo para que el cuello esté bien estirado codos pegados piernas activas exhalo bajo bien estiro los brazos hacia adelante inhalo y estiro los brazos hacia adelante y hacia arriba piernas hacia arriba también mirada al suelo para que no se tense el cuello subo lo más que puedo contando contando unos 10 tiempos activando los músculos de la espalda muy importante para prepararnos para posturas de meditación pueden ser los pies juntos o separados según cada uno como se sienta más cómodo exhalo bajo bien llevo las manos debajo de los hombros y descanso en balasana seguimos con las flexiones hacia atrás nos ponemos sobre las rodillas rodillas al ancho de caderas vamos a hacer ushtrasana entonces primero para prepararnos para las torsiones hacia atrás necesitamos también fuerza en las piernas saber activarlas entonces alargando la columna y como si estuviéramos como una tabla desde las rodillas hasta los hombros vamos a llevar las manos juntas o cruzadas a bajar una vez y volvemos sentimos la activación al bajar del abdomen de las piernas volvemos dos bajamos lo más que podamos tres bajamos cóxis hacia abajo sin tensionar lumbares cuatro una última vez esto lo pueden hacer las veces que quieran en casa cinco sentimos esa activación de piernas y ahora vamos a llevar las manos hacia el sacro abriendo ya el pecho el esternón llevando los brazos y homópatos se juntan por detrás vamos a ir estirando músculos abdominales activación de piernas abriendo el pecho cuidado con las lumbares si te sientes listo puedes llevar una mano hacia el talón si no eres muy flexible también puedes elevar los talones metiendo los dedos de los pies y luego el otro siempre mirando hacia adelante abriendo el pecho mirando hacia adelante una vez que sientes que es tu máxima apertura de hoy puedes llevar la cabeza hacia atrás y no tienes problemas de cervicales respira profundo abriendo el pecho siente la amplitud en el pecho y volvemos poco a poco descansamos llevando podemos ir a a cuclilla tirando hacia adelante los brazos para crear espacio en las lumbares si hubiera alguna tensión bien la última flexión hacia atrás cada uno va a escoger yo voy a hacer Setuvandhasana Dani va a hacer Urdhadanurasana entonces nos preparamos llevando los pies al ancho de caderas cada uno se prepara para su versión inhalo subo caderas manteniendo las rodillas rectas si estoy en Setuvandhasana puedo juntar los codos que diga los hombros y los codos y abrir el pecho activando bien las piernas respirando profundo si están en Urdhadanurasana sientan bien el peso sobre las manos abriendo el pecho abriendo y extendiendo la columna en ambos casos bien y bajamos lentamente vamos a repetir cada uno su versión en el caso de Dani puede hacer cualquier tipo de variación por ejemplo caminar hacia adelante y hacia atrás o ponerse en pie y volver a caer hacia atrás cada uno lo que prefiera hacer de variación y en Setuvandhasana también les voy a decir algunas variaciones inhalo subo caderas abro el pecho voy subiendo a mi postura puedo llevar las manos debajo debajo o estiradas o entrelazadas por debajo lo que prefiera piernas activas y puedo subir juntar un poquito más las piernas por ejemplo en mi caso es subir la pierna derecha mantenerme aquí trabajando piernas y cambio cada uno concentrado en su variación bajamos cada uno en su postura sintiendo la apertura en la cabeza torácica en el pecho y voy bajando lentamente bien voy a llevar las rodillas contra el pecho me puedo tomar de los pies de las plantas de los pies y empujar las rodillas hacia el suelo las plantas de los pies paralelas al suelo abriendo caderas creando espacio en la zona del lumbar de los lumbares respiro toda la columna está sobre la esterilla bien suelto piernas las dejo en el suelo y nos preparamos para posturas invertidas sarvangasana halasana entonces llevamos los brazos los posicionamos juntos ya también los hombros la coronilla contra el suelo inhalamos y vamos a subir las piernas las caderas si no esto si no soy muy flexible y no tengo mucha fuerza puedo tomarme de caderas y quedarme ahí y si no puedo caminar con las manos hacia abajo tomándome un poco más abajo y logrando una mayor vertical si no puedo estar aquí en esta postura no hay problema y la idea es permitir que vaya fluyendo la sangre hacia abajo liberando la tensión de las piernas cada uno hace la versión que más se acomode a este momento a nuestro cuerpo en la versión que estés respira profundo si quieres si quieres puedes invitar a los ojos a cerrarse e ir hacia adentro inhalo profundo inhalo profundo exhalo exhalo voy a bajar las dos piernas sin forzar quizá quizá llegan aquí mantengo las piernas rectas cada uno donde pueda si mis pies no tocan el suelo mantengo sujetadas mis caderas con mis manos si mis pies llegan al suelo puedo entrelazar los brazos por detrás de la espalda y estirarlos sobre la esterilla subta upavista con asana puedo invitar a las piernas a separarse lo más que puedan y quizá así sea más fácil bajar del todo si no bajas del todo mantén soporte en caderas sin forzar sintiendo la relajación el cuerpo en la postura yendo hacia adentro juntamos los pies nuevamente inhalasana donde sea que estés si lo necesitas puedes ir bajando lentamente vértebra tras vértebra y si no puedes quedarte unas respiraciones más en la postura una vez que bajas y necesitas también puedes abrazar las rodillas vamos a hacer vamos todos saliendo de la postura y por último vamos a hacer el pez es matsyasana Dani hará la versión regular con los brazos debajo del cuerpo y yo voy a hacer la versión para las personas que tienen problemas de cervicales o no tienen mucha apertura en el pecho pueden llevar las manos hacia atrás las piernas cruzadas es simplemente abrir el pecho mirando hacia adelante y respirar profundo cualquier versión respiramos profundo exhalando completamente exhalando bien poco a poco vamos saliendo de la postura y tumbándonos en Savasana para la relajación final esta vez vamos a empezar tensando todo el cuerpo vamos a tensar las piernas los brazos las manos los pies la cara separamos la cabeza del suelo tensamos tensamos y soltamos bien sentimos ese gran contraste entre tensión y relajación llevamos la barbilla ligeramente al pecho y comenzamos a soltar cualquier tipo de tensión nos mantenemos tumbados mientras sentimos mientras sentimos como cae el peso del cuerpo contra el suelo observando 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 esa sutil expansión de mi cuerpo al inhalar y la sutil contracción al exhalar llevo la tensión hacia mis pies permitiendo que caigan por completo relajando los dedos de los pies los talones y tobillos relajando las piernas las rodillas relajando los muslos caderas y glúteos relajando espalda baja media y alta relajo mi abdomen completamente mi pecho y mis hombros caen pesados sobre el suelo relajando los brazos relajando las muñecas y las manos cada uno de mis dedos relajando el cuello la garganta la cabeza la cabeza cuero cabelludo relajando la piel de mi frente el entrecejo los músculos alrededor de mis ojos y mis párpados relajando la mandíbula la boca la lengua todo mi cuerpo está completamente relajado respirando y continuamente como las olas en el mar siento la quietud de mi mente el silencio observo mi presente mientras descanso profundamente un poco a poco vuelvo a llevar la tensión hacia mi cuerpo hacia la respiración comienzo a mover quizá los dedos de las manos los dedos de mis pies y si lo necesito empiezo a estirar mi cuerpo haciendo lo que me pida estirándome si es necesario con los ojos cerrados puedo girar hacia un lado y poco a poco me puedo ir sentando con los ojos cerrados notando mi cuerpo mi mente después de la práctica recordando como inicié hoy la práctica recordando esa intención que establecí al principio agradeciendo por el tiempo y el espacio juntamos las manos al centro del pecho aum shanti 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 aum namaste gracias por practicar con nosotros gracias gracias aum 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 a a a a a Gracias.